En tu presencia yo encuentro Lo que mi alma siempre deseó En tu presencia yo recibo La sanidad a mi dolor Dilo conmigo En tu presencia yo encuentro Lo que mi alma siempre deseó En tu presencia yo recibo La sanidad a mi dolor Dile a quien iré A quien iré A quien iré Señor Si solo tú tienes palabras de amor A quien iré A quien iré Si tus palabras son de vida De vida eterna De vida eterna De vida eterna Y para ti no hay imposible Señor Y para ti no hay imposible Tú puedes ir a donde voy Si tu presencia Si tu presencia me acompaña Entonces siempre seré un vencedor Siempre seré un vencedor Levanta tus manos y dile A quien iré A quien iré A quien iré Señor Si solo tú tienes palabras de amor Si solo tú tienes palabras de amor De vida eterna De vida eterna Tus palabras son de vida eterna Tus palabras son de vida eterna Tus palabras son de vida eterna De vida eterna Tus palabras son de vida eterna En tu presencia yo encuentro Señor En tu presencia yo encuentro Lo que mi alma siempre deseo Solo en ti Señor En tu presencia yo recibo Levanta tus manos y dile La sanidad a mi dolor Vamos dile a quien, a quien iré A quien iré, a quien iré Señor Si solo tú tienes palabras de amor A quien iré, a quien iré Si tus palabras son de vida eterna De vida eterna De vida eterna Y para ti no hay imposible Señor Y para ti no hay imposible Tú puedes ir a donde voy Tú puedes ir a donde voy Si tu presencia, si tu presencia me acompaña Siempre seré un vencedor Siempre seré un vencedor Vamos dile a quien, a quien iré A quien iré, a quien iré Señor Si solo tú tienes palabras de amor A quien iré, a quien iré A quien iré, a quien iré Señor Si solo tú tienes palabras de amor A quien iré, a quien iré A quien iré, a quien iré A quien iré, a quien iré Tus palabras para mí Tus palabras para mí son De vida eterna De vida eterna Tus palabras son para mí De vida eterna De vida eterna Cristo, te amo Tú mereces lo mejor Cristo, te amo ¿Qué más puedo expresar? Digo nosotros Cristo, te amo Tú mereces lo menos Cristo, te amo ¿Qué más puedo expresar? Con mis manos extendidas Adorándote Tu rostro puedo ver Mi corazón es sensible A tu nombre Yo canto hoy a ti Oh, Cristo, te amo Tú mereces lo mejor Cristo, te amo ¿Qué más puedo expresar? Vamos varones Vamos varones Digámosle al Señor varones Cristo, yo te amo Tú mereces todo mi corazón Cristo, te amo Cristo, te amo Tú mereces lo mejor Tú mereces lo mejor Sí, tu amor Tú mereces lo menos Tú mereces lo mejor Tu amor Tú mereces lo mejor Tú mereces lo mejor Yo canto hoy a ti Y con mis manos encendidas salvándote, tu rostro puedo ver, mi corazón es sensible a tu nombre, tu precioso nombre yo canto hoy. A ti. Y con mis manos encendidas salvándote, tu rostro puedo ver, mi corazón es sensible a tu nombre. Yo canto hoy a ti. Suavemente dile, Cristo te amo, tu mereces llorando. Cristo, yo te amo. ¿Qué más puedo expresar? ¿Qué más puedo expresar? ¿Qué más puedo expresar? Aleluya. ¿Cuán grande eres tú, Señor? ¿Cuán grande es tu amor? ¿Cuán grande eres tú, Señor? ¿Qué más puedo expresar? ¿Qué más puedo expresar? ¿Qué más puedo expresar? Y adoración Y todo cuanto eres tú Es imposible describir ¿Quién es el hombre? ¿Para qué? Tú le permitas acercarse a ti Si con tan solo el murmullo de tu voz Todas las cosas tú creaste, oh Señor Maravillado estoy de ti Nada hay que me sorprenda Como estar en tu presencia Maravillado estoy de ti Por tu gloria, tus proezas Tu misericordia y tu santidad ¿Cuán grande eres tú, Señor? Dile al Señor Cuán grande eres tú, Señor Incomparable es tu amor Temible y santo solo tú Digno de toda gloria y adoración Y todo cuanto eres tú Es imposible describir ¿Quién es el hombre? ¿Para qué? ¿Quién soy yo, Señor? Tú me permitas acercarme a ti Si con tan solo el murmullo de tu voz Todas las cosas tú creaste, oh Señor Maravillado estoy de ti Maravillado estoy de ti Nada hay que me sorprenda Como estar en tu presencia Maravillado estoy de ti Solo de ti Solo de ti, Señor Por tu gloria y tus proezas Tu misericordia y tu santidad Maravillado estoy de ti Nada hay que me sorprenda Como estar en tu presencia Maravillado estoy de ti Maravillado estoy de ti Por tu gloria y tus proezas Tu misericordia y tu santidad Maravillado estoy de ti Adoremos al Señor Maravillado estoy de ti Maravillado estoy de ti De tu amor, Señor Maravillado estoy de ti Maravillado estoy de ti Maravillado estoy de ti Nada hay que me sorprenda Como estar en tu presencia Maravillado estoy de ti Por tu gloria y tus proezas Tu misericordia y tu santidad Hoy en día hay gente que Se sorprende de cualquier cosa Pero todo aquello que los sorprende Es terrenal y temporal Lo que a ti, a mí, mi hermano y mi hermana Nos debe sorprender Es que el Señor No nos haya pagado conforme a nuestra maldad ¿No es sorprendente eso? Levanta tus manos y dile Señor Lo que yo merecía Señor Comparado con lo que tú me estás dando ahora Eso sí me sorprende Señor Nos sorprende tu amor Señor Nos sorprende Nos sorprende tu perdón No hay nada más grande que tu misericordia Señor No hay nada más sorprendente Que ver a tu Hijo en la cruz del Calvario Muriendo por nosotros Nada nos sorprende Señor Nos sorprende solamente tu amor Nos sorprende tu gracia Señor Nos sorprende tu amor Nos sorprende tu gracia Nos sorprende tu perdón Y tu amor Señor Y tu amor Señor Me sorprende tu gracia Me sorprende tu amor Me sorprende tu amor Señor Me sorprende tu Señor Me sorprende tu gracia Y tu misericordia Y perdón Me sorprende tu amor Señor Me sorprende tu gracia Y tu fidelidad Para mí Me sorprende tu gracia Me sorprende tu amor Señor Me sorprende tu gracia Me sorprende tu gracia Maravillado Dile Maravillado estoy de ti Nada hay que me sorprende Nada hay que me sorprenda Como estar en tu presencia Maravillado estoy de ti Por tu gloria Tus proezas Tu misericordia Maravillado estoy de ti Mi notificio Maravillado estoy de ti Me sorprende tu gracia Me sorprende tu seeingas Maravillado estoy de ti Maravillado estoy de ti Me sorprende tu gracia Maravillado estoy de ti Yuh UN SECONTIO Maravillado estoy de ti ZEL De ti MARALEVILLap SILENCIA Gracias por ver el video Tu fidelidad tan grande, inmensa No terminará tu fidelidad Pues tú, tú me has sostenido Con tu diestra de poder Siempre, siempre estás conmigo Eres fuerte cuando débil soy Pues tú, tú me has sostenido Con tu diestra de poder Siempre, siempre estás conmigo Eres fuerte cuando débil soy Hoy, hoy, quiero reconocer Tu fidelidad, tu fidelidad Tan grande, inmensa No terminará tu fidelidad Hoy, hoy, quiero reconocer Tu fidelidad, tu fidelidad Tan grande, inmensa No terminará tu fidelidad Pues tú, tú me has sostenido Con tu diestra de poder 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 Y siempre, siempre, siempre estás conmigo Eres fuerte cuando débil soy Eres fuerte cuando débil soy Eres fuerte cuando debil son Eres fuerte cuando debil son Eres fuerte Señor Cuando debil son Eres fuerte cuando debil son La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A Ti sea la gloria y majestad Todo reino y autoridad A Ti sea la gloria y majestad Solo a Ti Amén Oh Señor A Ti sea la gloria y majestad Todo reino y autoridad Sea la gloria y majestad Amén A Ti sea la gloria y majestad Amén 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 Solo a Ti Amén 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 Solo a ti, a ti sea la gloria y majestad, a ti sea la gloria y majestad, a ti sea la gloria y majestad, solo a ti, a ti sea la gloria y majestad. Solo a ti, a ti sea la gloria y majestad, a ti sea la gloria y majestad,